Si tú me hubieras dicho siempre la verdad Si hubieras respondido cuando te llamé Si hubieras amado cuando te amé Serías en mis sueños la mejor mujer Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Si tú supieras lo que yo sufrí por ti Teniendo que olvidarte sin saber por qué Y ahora me llamas, me quieres caer Me juras que has cambiado y piensas en volver Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Aléjate de mí No hay nada más que hablar Contigo yo perdí Ya tengo con quién ganar Ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di Que nadie te ha cuidado como te cuidé Por eso comprendo que estás aquí Pero ha pasado un tiempo y yo también cambié Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Aléjate de mí No hay nada más que hablar Contigo yo perdí Yo tengo con quién ganar Ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di Que nadie te ha cuidado como te cuidé Por eso comprendo que estás aquí Pero ha pasado un tiempo y yo también cambié Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Sabes Desde niño Desde siempre he pensado que los aviones son como aves Que llevan en su vientre a otras aves Búscame cada vez que mires hacia arriba Escríbeme pronto Hoy mismo Porque ya te extraño Y ya te distraño Tome Tome La misma siempre tú Amistad Ternora que sé yo Tú Mi sombra ha sido tú La historia de un amor Que no fue nada Tú Mi eternamente tú Un hotel Tu cuerpo y un adiós Tú Mi oculta amiga Tú Un golpe de pasión Amor de madrugada No existe un lazo Entre tú y yo Nada de amor Es Nada de nada Tú La misma de ayer La incondicional La que no espera Nada Tú La misma de ayer La que no supe amar No sé por qué Tú Tensamente tú Soledad Soledad Amor de madrugada Mis juramentos Amor de madrugada Amor de madrugada La que no supe amar No sé por qué Tú Tensamente tú Tensamente tú No existe un lazo La misma de madrugada La que no supe amar No sé por qué Amor de madrugada Amor de madrugada Amor de madrugada No sé por qué Tensamente tú Tensamente tú La que no supe amar No sé por qué 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 La que no superaba La que no superaba Se tu La que no superaba Hey Solitaria camina en la uriquina La gente se pone a murmurar Dicen que tiene una pena Dicen que tiene una buena clase llorar Altanera preciosa y orgullosa No permiten la quieran consular Pasa luciendo su real majestad Pasa caminando sus vidas sin vernos jamás La uriquina tiene pena y dolor La uriquina no conoce el amor Altanera preciosa y orgullosa No permiten la quieran consular Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasa las noches llorando por él Mi mariachi ¡Adiós! 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 Te puedes marchar Aléjate de mí No hay nada más que hablar Contigo yo perdí Yo tengo con quien ganar Ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di Que nadie te ha cuidado como te cuidé Por eso comprendo que estás aquí Pero ha pasado un tiempo y yo también cambié Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Si no supiste amar Ahora te puedes marchar ¿Sabes? Desde niño Desde siempre he pensado que los aviones son como aves Que llevan en su vientre a otras aves Búscame cada vez que mires hacia arriba Escríbeme pronto Hoy mismo Porque ya te extraño ¿Sabes? 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 Qué sé yo Tú Mi sombra Has sido tú La historia de un amor Que no fue nada Tú Mi eternamente tú No noté Tu cuerpo Y un adiós Tú Me oculta, amiga Tú Un golpe de pasión Amor de madrugada No existe un lazo Entre tú y yo Nada de amores Nada de nada Tú La misma de ayer La incondicional La que no espera Nada Tú La misma de ayer La que no supe amar No sé por qué Tú Tensamente tú Soledad Cariño Yo que sé Tú Mis horas bajas Tú Un cuerpo de mujer Un par de rosas Un par de rosas Blancas No existe un lazo Entre tú y yo No hubo promesas Mis juramentos Mis juramentos Nada de nada Amor de madrugada Amor de madrugada La incondicional La incondicional La que no espera Nada de nada Tú La misma de ayer La que no supe amar No sé por qué No sé por qué Rosas 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 Blancas No existe un lazo Entre tú Y yo No hubo promesas Mis juramentos Mis juramentos Nada de nada Amor de madrugada Amor de madrugada La misma de ayer La incondicional La que no espera Nada Amor de madrugada La misma de ayer La que no supe amar No sé por qué Amor de madrugada Condicionar Amor de madrugada La misma de ayer La incondicional La que no espera Nada Tú La misma de ayer La que no supe amar Amor de madrugada Tú La misma de ayer ¡Gracias por ver el video! 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 Búscame cada vez que mires hacia arriba Escríbeme pronto ¡Hoy mismo! Porque ya te extraño Música Tú, la misma siempre tú Amistad, ternura, qué sé yo Tú, mi sombra ha sido tú La historia de un amor Que no fue nada Tú, mi eternamente tú Un hotel, tu cuerpo y un adiós Tú, mi oculta amiga, tú Un golpe de pasión Amor de madrugada No existe un lazo entre tú y yo Nada de amores, nada de nada Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar Ya no sé por qué Tú, intensamente tú Soledad Amor de madrugada Ni juramentos Ni juramentos Nada de nada Amor de madrugada Amor de madrugada Amor de madrugada Amor de madrugada Tú, intensamente tú Tú, intensamente tú Por soledad No existe un lazo entre tú y yo No hubo promesas ni juramentos Nada de nada Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar No sé por qué A mí Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no espera nada No sé por qué A mí No sé por qué A mí No sé por qué No sé por qué No sé por qué No sé por qué Tú, la misma de ayer La incondicional La incondicional ¡Gracias! 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 La Virgina tiene vena y dolor ¡Gracias! No conoce el amor Alemanera, preciosa y orgullosa No permite le quiera consular Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasan las noches llorando por él ¡Mi mariachi! La virgina tiene pena y dolor La virgina no conoce el amor Al manera preciosa y orgullosa No permiten la quiera consular Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasan las noches llorando por él Dicen que pasan las noches llorando por él Dicen que pasan las noches llorando por él Te vas porque yo quiero que te vayas A la hora que yo quiera te detengo Yo sé que mi cariño te hace falta Porque quieras o no, yo soy tu duelo Yo quiero que te vayas por el mundo Y quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te beses en otros labios Para que me compares hoy como siempre Si encuentras un amor que te comprenda Y sientas que te quiere más que nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Yo quiero que te vayas por el mundo Y quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te beses en otros labios Para que me compares hoy como siempre Si encuentras un amor que te comprenda Y sientas que te quiere más que nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Vas porque yo quiero que te vayas Si tú me hubieras dicho siempre la verdad Si hubieras respondido cuando te llamé Si hubieras amado cuando te amé Serías en mis sueños la mejor mujer Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Si tú supieras lo que yo sufrí por ti Si tú supieras lo que yo sufrí por ti Teniendo que olvidarte sin saber por qué Y ahora me llamas, me quieres caer Me juras que has cambiado y piensas en volver Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Aléjate de mí No hay nada más que hablar Contigo yo perdí Ya tengo con quien ganar Ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di Que nadie te ha cuidado como te cuidé Por eso comprendo que estás aquí Pero ha pasado el tiempo y yo también cambié Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Aléjate de mí No hay nada más que hablar Contigo yo perdí Yo tengo con quien ganar Yo sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di Que nadie te ha cuidado como te cuidé Por eso comprendo que estás aquí Pero ha pasado un tiempo y yo también cambié Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Si no supiste amar Ahora te puedes marchar ¿Sabes? Desde niño Desde siempre he pensado que los aviones son como aves Que llevan en su vientre a otras aves Búscame cada vez que mires hacia arriba Escríbeme pronto Hoy mismo Porque ya te extraño No hay nada más que me ha gustado Amistad, ternura, qué sé yo Tú, mi sombra ha sido tú La historia de un amor Que no fue nada Tú, mi eternamente tú Un hotel, tu cuerpo y un adiós Tú, mi oculta amiga Tú, tu golpe de pasión Amor de madrugada No existe un lazo entre tú y yo Nada de amores, nada de nada Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar No sé por qué Tú, intensamente tú Soledad, cariño, yo que sé Tú, mis horas bajas Tú, un cuerpo de mujer Un par de rosas blancas No existe un lazo entre tú y yo No hubo promesas No hubo promesas Ni juramentos Nada de nada Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar No sé por qué No sé por qué Amor de madrugada Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada Tú, la misma de ayer La incondicional La incondicional La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar No sé por qué Tú, intensamente tú Soledad, cariño, yo que sé Tú, mis horas bajas Tú, un cuerpo de mujer Un par de rosas blancas No existe un lazo entre tú y yo No hubo promesas No hubo promesas Ni juramentos Nada de nada Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar, no sé por qué A mí, a tú, la misma de ayer La incondicional, la que no espera nada A tú, la misma de ayer La que no supe amar, no sé por qué A mí, a tú, la misma de ayer La incondicional, la que no espera nada A mí, a tú, la misma de ayer La que no supe amar, no sé por qué A mí, a tú, la misma de ayer La incondicional, la misma de ayer La que no supe amar, no sé por qué A mí, a tú, la misma de ayer La que no espera nada A mí, a tú, la misma de ayer La que no supe amar, no sé por qué La que no supe amar, no sé por qué A mí, a tú, la misma de ayer La que no supe amar, no sé por qué A mí, a tú, la misma de ayer La que no supe amar, no sé por qué A mí, a tú, la misma de ayer La que no supe amar, no sé por qué A mí, a tú, la misma de ayer Solitaria camina en la uriquina La gente se pone a murmurar Dicen que tiene una pena Dicen que tiene una pena Que la hace llorar Altanera, preciosa y orgullosa No permiten la quiera consular Pasa luciendo su real majestad Pasa caminar los días Sin vernos jamás La virgina Tiene pena y dolor La virgina No conoce el amor Altanera, preciosa y orgullosa No permiten la quiera consular Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasa las noches llorando por él ¡Mi mariachi! ¡Mi mariachi! ¡Mi mariachi! ¡Mi mariachi! Eje! ¡Mi mariachi! Eje! 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 No conoce el amor, alcalera preciosa y orgullosa, no permiten la quiera consular Dicen que alguien ya vino y se fue, dicen que pasan las noches llorando por él Dicen que pasan las noches llorando por él Dicen que pasan las noches llorando por él Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!